Hola, soy Ana Laura Steiman y quiero presentarte al Departamento de Orientación Educativa y al Área de Discapacidad. Cuando empezamos una carrera universitaria muchas cosas cambian en nuestra vida y nos tenemos que adaptar a una nueva rutina, nuevos hábitos de estudio, un espacio físico nuevo y nuevos tiempos también. Todo eso es lo que nosotras llamamos construir el oficio de estudiante universitario y cuando decimos que es algo que se construye quiere decir que esto no es ni automático ni natural y que es algo que aprendemos a lo largo del tiempo y con nuestra trayectoria en la universidad. El DOE y el Área de Discapacidad están para acompañarte justamente en este camino y en este recorrido. Tenemos una gran cantidad de programas que están orientados a acompañarte en tu ingreso en la vida universitaria y a lo largo de toda tu carrera y además somos un área de atención a estudiantes, es decir, que vos podés acudir a nosotras en cualquier momento y solicitar una entrevista. Nuestros programas además son el programa de tutorías que consiste en un acompañamiento de docentes tutores, podés inscribirte y tener un tutor en cualquier momento de tu carrera. También tenemos un programa de acompañamiento al estudio que consiste en clases de apoyo y talleres de estudio de una gran diversidad de materias para que vos refuerces los contenidos que estás trabajando en la cursada. Tenemos un programa de orientación vocacional que trabaja a lo largo de todo el año de manera individual y con grupos porque muchas veces cuando ingresamos a la universidad se nos presentan luego inquietudes o dudas sobre la elección de la carrera o queremos hacer un cambio de carrera o pedir una simultaneidad. Entonces desde la orientación vocacional podemos acompañar este proceso. Al mismo tiempo el área de discapacidad trabaja de manera muy ardua durante todo el año para acompañar a los estudiantes que tienen alguna discapacidad y que requieren algún tipo de apoyo, acompañamiento o asesoramiento en su cursada. Trabajamos también con entrevistas individuales, articulamos con los docentes, con los equipos de tutores para garantizar la inclusión a la educación de todos y de todas. Es muy importante que sepas que no estás solo ni sola en este recorrido y que podés acudir al departamento de orientación educativa y al área de discapacidad, anotarte en cualquiera de los programas o solicitar una entrevista con nosotras.